¡Cali! Cuando se pierde un amor En tu visión, en tu mente Cambia todo, todo pierde el sentido El mundo se vuelve tu enemigo Cuando se pierde un amor Todo en absoluto, absolutamente todo Es un peligro Cuando se pierde un amor La lluvia moda tu alma Y esa nube nublada Sigue tus pasos Cuando se pierde un amor Na, 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 na Canten conmigo Colombia El cielo, el suelo, el nariz Se lo encontró Y el mar en este agro que es fuego Con ese amor te pones diviéndote un pelviento No hay palabras que consuelen tus sentimientos Una película de amor es lo que vives Donde la víctima eres tú y te deprimes No es un capítulo sin fin Son comerciales Y si no eres protagonista Mere de amar Cuando te vives Cuando te pierde un amor Cuando te pierde un amor Cuando te pierde un amor Ay, Gali, solamente una vez te amé en la vida, que lo dice Romeo, me voy, sigo la canción que quiero llorar ¡La mano arriba! 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 ¡La mano arriba!